Un gran saludo, un gran fraternal saludo a nuestros amigos de Venezuela y nos enviaron un correo porque ellos son parte del programa Mensajeros de la Paz de Venezuela que hemos hablado largamente y también en el bloque anterior pudimos entregar detalles y nos pedían que a través de patioscout.cl, también a través de Radio UC enviáramos a nuestros hermanos de Venezuela porque dentro de muy poco van a tener un encuentro nacional de delegados para darle fuerza a lo que dicen ellos es el maravilloso programa de Mensajeros de la Paz allá en Venezuela dicen que nos encantaría que nos ayuden en esta hermosa tarea enviándonos algún comentario comunicado que incentiva a nuestros jóvenes para que sean unos Mensajeros de la Paz con muchas más ganas y con mucho esfuerzo de querer servir Gracias Verónica López desde allá, desde Venezuela del programa Mensajeros de la Paz y el correo electrónico por si hay alguien que quiere comunicarse con Verónica allá en Venezuela mensajerosdelapazvenezuela.gmail.com Con esto terminamos el programa ojalá que a todos los proyectos que haya en Venezuela y en diversos lugares del continente que quieran realizar, les vaya excelente hasta el próximo viernes ojalá que podamos estar acá previo a lo que son las fiestas patrias el día viernes 14 de septiembre o si no, nos encontramos el 21 de septiembre acá como siempre de 19 a 20 horas en RadioC.cl